Hola y bienvenidos al canal. Hace unos dos años hice un vídeo relacionado con las 20 canciones que conoces pero no sabes su nombre y hoy vengo a entregarles la parte número 2 que realmente un montón de personas me estaba viendo. La cosa es que allá por el 2014 no tenía muy bien definido lo que eran canciones y más bien tenía poniendo obras musicales antiguas, cosa que reconozco que está mal, pero por otro lado es una parte 2 entonces tengo que continuar con lo mismo. Y estoy consciente que estas no son canciones, pero realmente esto era una parte 2 y no puedo poner una parte 2 cambiando el título y el vídeo en sí. Pero lo que hice esta vez fue dejar obras viejas, pero también agregar algunas canciones actuales que de hecho son canciones, o sea que tienen lírica, excepto que tuve que cortar la parte de la lírica por cosas como el copyright. Debo agregar que bastantes títulos están en inglés porque es un idioma bastante universal y cualquiera los puede encontrar más fácilmente el título que en español. Y también bastantes de estas canciones su título original era en inglés o son más reconocidas por su título en inglés. Sin más que decir, espero que les guste este vídeo y que no haya ningún tipo de inconsistencia en este. ¡Suscríbete! 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 Muchísimas gracias por ver este vídeo. Si quieren un saludo, siempre dejo el link de la descripción en Facebook. Entonces sí, nos vemos